El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue acusado formalmente por la policía de Sudáfrica del asesinato de su novia, quien apareció muerta con cuatro disparos en su domicilio del corredor de Proteria. La policía lo confirmó y desmitió los rumores de que el deportista, el primero con las piernas amputadas en participar en unos Juegos Olímpicos, hubiera confundido a su compañera, la modelo Riva Stittkamp, con un ladrón. La oficial Denise Bux mencionó incidentes previos de violencia doméstica en la casa del atleta y adelantó que la policía se opondrá a la libertad bajo fianza en el Tribunal de Magistratura de Pretoria, donde tiene previsto comparecer Pistorius.